al curso de personalización de sitios web basados en WordPress de Arsis. En este curso vamos a ver cómo poder modificar el aspecto, principalmente el aspecto de un sitio web basado en el CMS WordPress. Para ello lo que vamos a aprender es entender cuál es la estructura de los temas de WordPress, o sea los complementos que utilizamos para poder cambiar el diseño completamente del sitio y para ello utilizaremos la técnica más habitual en estos casos que se llama los child themes o los temas hijo que nos permiten extender las propiedades de un tema padre mediante el cambio de distintos tipos de archivos. Archivos como CSS para cambiar el aspecto del sitio o archivos como los PHP para cambiar la funcionalidad, algunos pequeños aspectos de la funcionalidad y también sobre todo también lo que son los layouts, las plantillas, es decir que podremos decir dónde colocar los distintos bloques de contenido y también podremos incrementar nuevos bloques de contenido si fuese necesario por medio de los layouts. Durante todo el curso veremos por tanto lenguajes como CSS, HTML, PHP pero vamos a intentar mantener las cosas simples y explicar los detalles que sean necesarios para poder entender estos lenguajes. Así que en un principio aunque no tengas conocimientos de estos lenguajes estoy seguro que podrás ir entendiendo las cosas que vamos a explicar durante el curso y al final pues serás capaz de instalar nuevos temas dentro de tu sitio web basado en WordPress y no sólo eso sino también como decía modificarlos para adaptarlos a las necesidades de tu proyecto, del proyecto de tus clientes o lo que fuese necesario. Bueno pues ya nos vemos a lo largo del curso, muchas gracias por la atención y un abrazo.